Hola amiguitos, el editor del JFC sigue en Francia sufriendo jejejeje, pero les dejo aquí las mejores intros en la historia del glorioso Juan Fútbol Club. En el 2017 toda la selección hizo una campaña para que Paquito fuera convocado. En el partido 8 de la segunda temporada, Santi explica por qué Paquito no es titular. ¿Qué tal cierto es que antes de jugar todos frotan sus pies en Paquito para que él les dé su mafia? No, guácala. Pues frotarse en mi piel y todo eso con sus pies, la verdad si dasquito, si da yo. Pero si lo tenemos ahí en el campo, debo confesarte que será difícil llegar a una final. Hay que tenerlo en la banca, hay que tenerlo ahí como motivador, como aguador, como utilero. Esta está cortita sin albur, pero chida además todos somos fans de las virginadas de Avenger's. En el partido 11 de la segunda temporada descubrimos por qué Santi se frota los pies media hora antes de los partidos. ¿Qué pasó mi Poli? ¿Cómo andamos? ¿Qué pasó Lalito? ¿Qué pasó Paquito? Nada, pues mira, te voy a cantar un secreto aquí. Nada más entre tú y yo te lo voy a cantar. A ver, dime. Fíjate que desde que vine de las Europas, pues el chucharito ya ves que me saludó, ¿no? Pues que yo le robé toda su energía, toda su buena vibra. ¿Y qué es lo que hago? Pues antes de cada partido, pues si no soy tonto, papá. Le empiezo a pasar la buena vibra al Santi, padrito. ¿Qué pasó mi Santi? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, todo bien. Yo te deseo toda la suerte de este mundo. Vas a ver que hoy van a ganar, padre. Y no vas a anotar muchos goles, ¿eh? Con mucho cuidado, papá, ¿eh? Con mucho cuidado, con mucho cuidado, con mucho cuidado. Con mucho cuidado. En el partido 4 de la cuarta temporada mandamos a la verga a G.I. Chasi. Yohana significa familia. Y la familia nunca se abandona en su vida. Llevábamos como 5 partidos perdidos seguidos por irnos de pedotes y hasta salimos en la tele. Esto es de paparazzis, esto no es de las señoritas que invitaron. Acá yo para empezar el tema pregunto, ¿realmente TV Notas es esta fuente confiable a la que le tenemos que creer todo? Y una portada que dice, se las dan. ¿Por qué eso dice la portada? Sí. En un encerrón de 24 horas. Primero, en verdad, vamos a tomar a TV Notas como la revista de prestigio en este país, en la historia. O sea, a mí lo que me preocupa es que ellos son jóvenes, atletas, ricos, famosos y tienen que pagar por sexo. ¿Qué me espera a mí? Sí eran sus horas libres. Sí. Pero también tienes que medir qué es lo que haces y la responsabilidad que conlleva este tipo de cosas. Porque sí les llamaron la atención, obviamente, tenían que llamarles la atención, jalarles las orejas desde el mismo cuerpo técnico. Entonces, sobre todo, yo digo la falta de responsabilidad, sabiendo en qué momento estás y con los antecedentes que ya se han dado, no uno, ni dos, ni tres, ¿no? Pocos saben que Angelito es coreógrafo profesional y que le encanta poner a bailar a todo el equipo. Este fue uno de los mejores episodios y de las primeras veces que al G.H. se le metió el chamuco. Les dejamos un pedazo del capítulo. ¿Para qué andaba un Pikachu? Creo ahí hay uno. Oye. Sí, tú. No te lo hagas, güey. ¿Quién dijo eso? Tienes que recuperar al Juan Fútbol Club. ¡No! Sí. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! No te vas a escapar de mí. Tienes que recuperar al equipo. Cardenita es tu enemigo. No, él es mi amigo. Nuestro amigo te quitó al equipo. Pero... Que además te puso de todo lo... Me vengaré. ¿Qué pasó, hijo? ¿Puedo hablar con usted, profe? Sí, claro que sí. Sí, sí noté. Profe, perdón por interrumpir que se está comiendo su frutita, pero tengo algo que confesarle. No se vaya a asustar, profe, pero vi a G.H. y se le metió el chamuco. No me chingues, hijo. ¿Cómo dices eso? Con eso no se juega, ¿eh? Sí, profe. G.H. está conspirando contra usted. ¿Se acuerda de los videos y las fotos? No las mandó TV Notas. Las mandó G.H. ¿Se acuerda cuando Lalito no llevó su playera? Se la escondió G.H. Pinche G.H. Y ya ve que todos están gordos. G.H. les trae comida. No puede ser lo que me está haciendo. Yo que confié en él. Yo que le pedí a la directiva que se quedara. Todavía en la mañana estábamos ahí viéndolo del pastel de Sarita. Estábamos ahí conviviendo para que me las pague así. Pero esto no se va a quedar así, Joao. Esto no se va a quedar así. ¡Las va a pagar ese güey al rato! Su frutita, profe. Profe, profe, ya estoy aquí. No, 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 ¿qué? Que yo vengo a ayudarte. No, 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 me has jugado el chueco. Esas últimas. Ya me contó Joao todo lo que estás haciendo. Y pues no, te vas a grabar, ¿eh? Nero, te vas a grabar. Pero. No, 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 vete a grabar. Pero yo no. Vete a grabar, hey. Bajo. La directiva con tal de sacar dinero se le ocurrió este brillante plan. El cual resultó ser todo un éxito. ¿Cansado de gastar tus quincenas y tandas en equipos que no ganan nada? ¿Cansado de andar recurriendo a los revendedores para alcanzar lugares? No sufras más. Fundaciones Lombana en asociación con el gobierno de Cuernavaca lanzan para la afición del quinto grande el Bono Juan. El cual incluye entradas a todos los partidos de la temporada. Playera firmada por jugadores del primer equipo. Y no solo eso. Si comentas en este momento el hashtag JuanFutbolClub, el quinto grande de México a huevo. Te llevarás un abrazo de angelito y fotos con tus jugadores favoritos. No esperes más. Aprovecha y danos tu dinero. En el episodio 11 de la cuarta temporada desuprimos que aparte de ser unos cracks somos unos galanazos. Y así fue como surgió el apodo de Santifuria. Cuando las cosas salen mal, Furia está presente. Él es Furia. Se asegurará que el mundo sepa que Furia está al mando. Pero en realidad tienes que tener cuidado cuando se sale de control. En un intento desesperado porque sus jugadores bajaran de peso y se les quitará lo tronco, el profe contrató a esta señora. ¿Entonces me aseguras que con esa técnica le vas a quitar lo tieso y tronco a mis jugadores? Yo con este método les aseguro que van a quedar campeones. Van a ganar. Es un método ya comprobado, entonces pues no va a haber falla. Jefe, ¿me da chévere de participar? Sí, sí, ándale. Ándale, vete. Más tardecito. ¡Órale, que he hecho, aunque te despeines, venga! ¡Muévelo! ¡Que sigue! Esta escena marcó un antes y un después en la historia del quinto grande. ¿Qué quieres, hijo? Jefe lindo y querido, quiero corregir todos mis olores. Le mandé traer una canasta de frutas desde la central de abastos de Iztapalapa. ¡Qué bueno que recapacitaste, hijo! Ya renaciste como el ave fénix. Pero bueno, ¿dónde me la vas a dar, hijo? ¡Sin albur, eh! Sí, sí, en el estacionamiento, profe. Se la dejé en una barca que dice X. Estos otakos son bien raros. Este, sí, ok, hijo. Entonces ahí la vas a recoger. Va, cámara. Y así fue como Mane nos invitó a salir en uno de sus comerciales. ¿Qué quieren tomar? ¿Refresco? No, mejor algo que me quiten los troncos, señor de la parra. Y que no engorde porque ya estamos bien marranos. Ya sé que les voy a dar algo que está de buenísimo. Juan Fútbol Juice. ¿Juan Fútbol Juice? Es una nueva bebida deportiva buenísima. ¡Ah! Siento como el poder del fútbol fluye por todo mi cuerpo. Sabe a talento puro. Es como besar a un ángel. Juan Fútbol Juice te quitará lo tronco y hará que tu crush te haga caso. Garantizado. Los milagros existen y así el profe Cardenitas dejó las muletas. Por ahí la segunda mejor defensiva. El equipo realmente está respondiendo. Hay unión entre los porteros. H, H. ¿Y esa rosa? No lo sé, patrón. No estaba ahí en la mañana. Ándale, mi morenita. Permíteme volver a caminar y así poder dirigir. Y en una de esas, pues también encontrar a la muchachona ideal. ¿Al día siguiente? ¿Al día siguiente? Hay un elemento muy importante en el Juan Fútbol Club y que casi no le hacen caso. Se trata del hermano de Lalito. Así fue como llegó al equipo. Híjole, hijo. Ya estamos completos. Aparte, pues... Es como que andas un poco pasadito ahí de las tortas de chilaquiles, ¿no? Chale, profe. Pues me voy a poner al tiro. Listo, profe. Ya regresé. Ahora sí me puse al tiro. Chis, achis. ¿Tú quién eres? Soy el que vine hace cinco meses, profe. Ahora sí ya me puse al tiro para estar con el quinto grande. No, pues sí. Se ve que sí le metiste duro, ¿eh? Eres de los míos, correlones. ¿Sabes qué? Vamos a dar una oportunidad en el equipo. Bienvenido al quinto grande. En una de esas, la banca se reveló y organizó esta manifestación. No es justo que siempre estemos en la banca. Nosotros que siempre estamos ahí, que nunca faltamos. Y tantito que llega alguien que sí mete goles, lo ponen de titular. Bailo por todos los que no nos meten. Los que siempre estamos ahí y solo nos dejan jugar cuando no hay equipo completo. ¡Ya basta! Mientras tanto al G.H. se le seguía metiendo el chamuco, el payaso y demás cosas raras. Si tú solo estás... ¡No! G.H. solo quiere atraparse un enemigo. Nos hundió del barco. Es virgen. Nos hundió. Mejor sin él. Sí, ya que se vaya H. y el equipo. No te vuelve. Fuera H. ¡G.H.! 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 El G.H. vio mucha televisión y obligó al profe Cardenitas a hacer cosas que no quería. ¿Y entonces esto para qué o qué es G.H.? Es una dinámica que me recomendaron para llevarlas mejor. Eh, sí, sí, bueno, pues ya tiene modo, ¿no? A ver, a ver qué tal. ¿Así está bien, profe? Ah, sí, 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 así está bien. A ver, profe, ¿cómo quedes? En su búsqueda por ser famoso, Hege mostró su mayor talento. Recuérdanos tu nombre, por favor. Hola, me llamo Hege y estoy muy emocionado de estar aquí. ¿Y cuál es tu especialidad? Mi talento es que siempre me caigo. Eh, ¿les parece si vemos qué nos tiene preparado? ¡A ver, Breezy! ¡Vamos, coche, coche! ¿Cuál estáis...? ¡Córate, coche! ¡Vamos, coche! Bueno amigos, eso fue todo. Nos vemos el próximo jueves.